Bueno, muchas gracias por venir y por difundir las actividades y hoy es el cumpleaños de la biblioteca. O sea, hoy cumplimos 75 años como institución. Pero lo vamos a festejar el viernes 7 de diciembre a las 19 horas con la visita del director de la CONAVIP, Leandro Zagastizábal, y con Florencia Canale, que viene junto con él para dar una charla sobre su último libro. La idea es hacer un pequeño acto académico y después escuchar la conferencia de Florencia y al final compartir una torta de cumpleaños con todos los asistentes. Ese sería el acto protocolar del cumpleaños de los 75 años de la biblioteca. ¿Todo va a ser aquí, Ivonne, la biblioteca? Sí, 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 sí. Todo acá en la biblioteca. Lo vamos a recibir acá. Sentimos muy emocionadas porque por la cuenta que sacamos es la primera vez que viene un directivo de la CONAVIP a visitar nuestra biblioteca. Así que estamos todas un poco emocionadas y alborotadas. Bueno, Graciela, un acto importante, 75 años, realmente toda una trayectoria, ¿no? Sí, por supuesto. Una importante trayectoria en este trabajo, en esta labor, que siempre tuvo como objetivo la promoción de la lectura como eje principal y además la promoción de diferentes actos culturales y actividades, talleres y demás. Y bueno, como decía Alejandra, no solo esperamos al presidente de la CONAVIP, sino, bueno, está invitado el señor intendente municipal y todas las autoridades, la directora de cultura que siempre colabora permanentemente con las actividades que desarrollamos aquí en la biblioteca. Por supuesto, todas las instituciones, público en general, esperamos que nos acompañen a celebrar este cumpleaños que para nosotros y creo que para la comunidad es muy importante. Y bueno, algo más que también a modo de cierre y para vestir este acto, vamos a contar con el coro polifónico municipal Florencio Constantino, que dirige el maestro Claudio Moyano. Así que, bueno, y luego, al cierre, como dijo Alejandra, vamos a hacer el brindis, vamos a apagar las velitas. Así que, bueno, la verdad que, bueno, es una alegría compartir con la comunidad el cumpleaños 75 de la biblioteca. Bueno, ¿y cómo nos encuentra estos 75 años con respecto a la comisión, al grupo que, bueno, lleva adelante a la biblioteca? Bueno, la verdad que muy bien porque acá tenemos una parte de la comisión, este año hemos incorporado gente nueva, con muchas ganas de trabajar. La verdad que tenemos un lindo equipo. Nos repartimos las tareas, a veces cambiamos ideas y salimos adelante. Y la verdad que la biblioteca está funcionando muy bien, gracias a la comisión y gracias a los socios. Los socios apoyan mucho, mucho a la comisión, apoyan mucho las actividades que se hacen en la biblioteca, sean talleres, sea lectura. Y la verdad que nos sentimos muy contentos todos por esta inserción en la comunidad, abriendo la biblioteca al pueblo. Bueno, reiteramos la invitación para el acto principal. El acto principal va a ser el viernes a partir de las 19 horas y los esperamos a todos. Nosotros vamos a hacer invitaciones específicas, pero esperamos a todos aquellos que quieran venir. Las puertas están abiertas.